Los alumnos de cuarto grado del Colegio Yapeyú prometieron lealtad y fidelidad a la Enseña Patria. Estuvimos en el acto. Ciertamente es una fiesta que nos conmueve por el entusiasmo que ponen los chicos, el hecho de prometer lealtad a la bandera. ¿Cómo lo trabajan en clase? Es un trabajo que comienza a principio de año porque, así como San Martín es muy importante, Belgrano es un hijo pródigo de la patria. Entonces hay todo un proyecto en el cual culmina, se cierra esta noche, se está cerrando con la promesa de lealtad a la bandera. ¿Qué significa para ustedes como colegio? Y es muy importante porque hablamos de valores que son fundamentales. Estamos hablando de una institución educativa que busca formar personas íntegras. y uno de los principales valores que tenía Belgrano era el hecho de una gran solidaridad, un gran amor a la patria y una entrega total por cada uno de sus principios. Cantar el himno, detenerse a ver el lizamiento y la ruida de la bandera, y hoy esta promesa de lealtad tiene que ver mucho con eso, con esos valores. Fundamentalmente es un acto que no solo a los chicos le conmueve, sino a toda la familia, porque es una manera también que tenemos los adultos de renovar nuestra promesa, recordar a qué nos prometimos ser leales allá tiempo, justamente para rescatar aquellos valores. Y hoy le toca a los chicos de cuarto grado, pero desde que empiezan, desde el jardincito, ¿se trabaja sobre la vida de Belgrano, sobre la importancia de la bandera? Se trabaja mucho el tema de la bandera porque tenemos que entender que la bandera, símbolo que crea Belgrano, es la patria. Y la patria en sí somos cada uno de nosotros. Nosotros les decimos constantemente que la patria es papá, es mamá, son los abuelos, y seguramente sí conseguimos que los valores que trabajamos a diario los podemos sacar a la calle y podemos compartir con otros, es probable que tengamos una sociedad tal cual la soñó Belgrano, ya lejos, en 1820. También estas reflexiones que hoy estamos compartiendo con la teleaudiencia son patria, profesor. Gracias por compartirlas. Ustedes saben que siempre están invitados, que las puertas del colegio están abiertas para ustedes, y es muy cierto, en estas fechas, como argentino y ahora que estamos viendo el tema del mundial, que los colores los encontramos en todos lados, es importante resaltar la figura de Belgrano y tratar de emular en parte los principios, valores que vivió este gran hombre. Transmitiendo en todos y cada uno de los actos, sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, proyecto! ¡Gracias!